Nos vamos hasta Concepción, vamos a hablar con el doctor Hugo David Cabrero, que es el director de la Primera Región Sanitaria sobre los casos confirmados allá. Director, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Un gusto, un placer saludarle. Igualmente, director, háblenos de estos cuántos. ¿Ocho nuevos casos en Concepción? Sí, realmente son siete. Tenemos un caso, ¿verdad?, que fue el caso índice de hace 48, 72 horas, que se hizo el diagnóstico y es el paciente que está en terapia intensiva. Sí. Y a partir de ahí, hoy son siete nuevos casos, ¿verdad?, que tenemos confirmados. Seis de ellos relacionados a la familia y uno que es un contacto de un personal de blanco que estuvo en el manejo del paciente. Director, estamos hablando de este paciente de 70 años, ¿verdad?, que fue el primero. Así mismo, sí. Que es el señor que está en terapia. Así mismo. ¿Y todas las otras personas son contactos de esta persona, director? Son contactos directos de él y son familiares. Genera preocupación que haya personal de blanco también allí. ¿Eso qué significa, doctor, que hubo una falta de protección o de qué estamos hablando? Y realmente lo que nosotros estamos pensando es que hubo un error, ¿verdad?, del procedimiento, quizás a veces el de la utilización de los equipos de bioseguridad, ¿verdad? Porque lo que manejamos la información es que todo el tiempo estuvo el personal en un momento dado pudo haberse descuidado, ¿verdad?, y tuvo contacto sin... O sea, mientras durante la guardia estuvo todo el tiempo protegido, pero probablemente después, no sé si sabemos bien, si no se ha revisado bien el lavado de manos o se quedó sin tapabocas en un momento dado. O sea, lo más seguro es que hubo una falla técnica en el sector, ¿verdad?, y eso haya propiciado que haya dado positivo, ¿verdad? Porque los médicos que estuvieron en la terapia intensiva y después también en la clínica privada no estuvo internado, ninguno de ellos ha dado positivo. Director, a ver, hay dos personas que están en terapia, el resto tiene síntomas, son asintomáticos, ¿cuál es su situación? No, uno está en terapia, es la persona de 70 años, y el hijo está en una sala de internado común, ¿verdad? Ajá. ¿Y el resto? Que son los dos que tienen síntomas, ¿verdad? Los otros cinco restantes que son familiares no tienen ninguna sintomatología hasta el momento, ¿verdad? Y estamos con controles efectos, ¿verdad?, que pueden aparecer síntomas en el transcurso de los días o pasar totalmente asintomáticos, ¿verdad? Me imagino. Más al profesional que estamos en plena observación del mismo, ¿verdad? Me imagino. Director, al ser asintomáticos, ellos no... Pregunto, uno al no sentir síntomas actúa como si fuera que no tiene, ¿verdad? Que no tiene el COVID-19 y se va y se junta con mucha gente. ¿Esto ocurrió? Sí, tenemos muchas informaciones que tomamos juntos, se iban compartiendo actividades sociales de carácter familiar, ¿verdad? Y eso es el punto. Por suerte tenemos una fase concentrada, ¿verdad? A partir del caso del hospital de la salud, ¿verdad? Nos surgen otros puntos que tenemos que estar verificando y en el transcurso de la hora de esta viernes y domingos durante ya tenemos mayor respuesta, ¿verdad? Director, ¿y qué van a hacer? ¿Van a hacer pruebas masivas o van a esperar nomás que la gente tenga síntomas y que se puedan acercar a hacer los testeos? No, nosotros estamos haciendo el contacto, ¿verdad? O sea, estamos relevando contactos, ¿verdad? De por sí ya hemos tomado más de 100 muestras en las primeras 48 horas relacionadas al caso índice y en el transcurso de mañana estaríamos llegando a alrededor de 100 muestras también en base a los contactos para ir realizando el bloqueo lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Y si van apareciendo más casos, así sucesivamente hasta llegar a un bloqueo lo más rápido que podamos para poder contener, ¿verdad? Porque si no, no jugamos de esta forma, si nos puede desfasar, ¿verdad? Director, ¿el hospital de Concepción está equipado? ¿Tiene todas las medidas? Tenemos todas las medidas. Tenemos una capacidad de 90 camas, que es del hospital respiratorio. En este momento tenemos dos pacientes con COVID y tenemos alrededor de 20 pacientes que están sin, que no tienen relación con el COVID, ¿verdad? Creo que son también casos respiratorios. Contamos con ocho camas en terapia intensiva y un laboratorio bien completo, homografía y los servicios generales que nos permiten manejar este tipo de pacientes en este momento, ¿verdad? Y sobre todo, director, me imagino pidiendo muchísima responsabilidad a toda la ciudadanía, ¿verdad? Más que nunca en este momento. Así mismo, Yolanda. No es fácil porque el comportamiento del ser humano es muy variable, ¿verdad? Entonces, tenemos que apostar solamente a la conciencia, a la educación constante, porque eso nos va a permitir ir adelante, ¿verdad? Porque este es un proceso que ya tenemos que aprender a vivirlo, ¿verdad? Este es, ya bueno, son los primeros datos importantes de un salto después de casi 87 días que estuvimos sin ningún caso de COVID. Éramos el único departamento que no tenía. Hemos insistido muchísimo a nivel regional, trabajando, haciendo controles sanitarios en todos lados, en los puertos. Usted sabe que es un puerto, tiene puertos grandes, barcos. La frontera con el Brasil muy grande, ¿verdad? Bueno, pero se dio este caso y hay que asumirlo como tal, ¿verdad? Y ajustarse los cinturones, como dice, y tratar de bloquear todo lo que se pueda. Director, ¿y finalmente, ¿tienen idea de cómo se contagió este señor de 70 años? Creemos que es en base a un familiar que estuvo por la zona, ¿verdad? Que vino de la Bombay, que también hoy nos hemos ido positivos. Y estamos viendo los otros contactos en la Bombay, ¿verdad? Y viendo también los puntos que se van dando. El vigilar está trabajando exactamente en la ciudad. Director, mucha fuerza. Te agradezco muchísimo el contacto y, por supuesto, también desde acá vamos a insistir con toda la gente de Concepción, bueno, en realidad de todo el país, para que nos sigamos cuidando. Gracias, director. Mucha fuerza. El doctor Hugo David Cabrera, director de la Primera Región Sanitaria, hablándonos sobre estos casos. Imagínense, eran el único departamento sin casos de COVID-19 y de la nada explotan estos casos. Y otra vez, escucharon de nuevo, ¿verdad? El tereré, las rondas familiares. Ese es el problema definitivamente. Venus Media. Siempre con vos.